Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué rico es saber que nos encontramos ya a día sábado! Y que la mayoría de nosotras y de nosotros vamos a ir a la iglesia para agradecer a Dios por la oportunidad de vida que nos regala, porque durante la semana recibimos muchísimas bendiciones. Y hoy hay una amiga que está súper contenta y está recibiendo una bendición más grande, la cual es un año más de vida. Ella es Paola Álvarez, quien se encuentra exactamente en la ciudad de Barranca Bermeja, aquí en Colombia. De parte de Octavio Bustamante, quien es el administrador de los grupos en WhatsApp Mi Familia Adventista 1 y 2, recibe muchas felicitaciones. Y también de parte del grupo de la matinal de Mujer a Mujer. Paola, espero que disfrutes de este día en compañía de tu familia, de tus amigos y sobre todo del Señor Jesús. Que le agradezca porque te da la oportunidad de 365 nuevos días. La matinal para el día de hoy trae como título Los extraños caminos de Dios. Y quien no la comparte es Susana Weiss desde Argentina. El versículo lo encontramos en Salmo 37.5, el cual dice, Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Conocí a María cuando asistió por primera vez a mi clase de escuela sabática. Venía de la República Checa y casi no hablaba castellano. Pronto la invité a estudiar la Palabra de Dios. Nunca estudié la Biblia con una alumna que tuviera tanto interés. En pocos meses, su Biblia estaba subrayada y gastada de tanto leerla. Muchas veces nuestros estudios duraban más de tres horas. Apenas María entregó su vida a Dios, comenzó a anhelar intensamente regresar a su patria para compartir su fe con sus hijas y amigos, todos ateos. Puso esto en oración y se dedicó concentradamente a juntar el dinero para regresar. Ella había salido de su país con una gran deuda con el gobierno y su plan era trabajar, ahorrar y regresar para saldar su deuda. Pasaron casi ocho años y no había podido juntar el dinero necesario para cumplir con su objetivo. Un sábado de tarde, charlábamos en el living de la casa y María me hizo la siguiente pregunta. Susi, ¿por qué será que Dios no contesta mi oración si lo que deseo es volver a mi país para compartir el Evangelio con mi familia? Tal vez no estés orando bien, María. Le contesté, quizá le estés pidiendo que haga las cosas a tu manera y no estás dejando que Él las haga a la suya. Allí mismo, María tomó la decisión de dejar absolutamente todo en manos de Dios, sin importarle cómo Él decidiera actuar. Dos días después, María me llamó desde la prisión de alta seguridad de Ezeiza, República Argentina. Se la oía animada y tranquila. No te asustes, Susi. Esta mañana un agente de Interpol me arrestó y me trajo aquí, pero este es el plan de Dios, estoy segura. Yo le pedí que hiciera todo a su manera y ya me ha contestado. A los dos meses, María llegaba de regreso a la República Checa. Es patriada por Interpol para cumplir una sentencia de tres años. La mayoría de los cargos que le indalcaban eran falsos y su sentencia se redujo a solo un año, durante el cual pudo compartir el amor de Dios con muchas prisioneras. Hoy, María está libre. Su deuda con el gobierno fue perdonada y Dios la está utilizando poderosamente para ayudar a otros a encontrar la verdadera libertad en Jesús. Muchas veces no entendemos cuáles son los deseos y los caminos de Dios para con nosotros. Se nos parece extraño a simple vista del ser humano, pero Dios sabe el por qué. Así que siempre aceptemos la voluntad del Señor en nuestras vidas y vamos a ser grandes instrumentos para Él. Que el Señor nos bendiga y que pasemos un lindo sábado. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!